¿Qué es el Código Nacional de Procedimientos Penales? 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 Agente del Ministerio Público, le pido por favor se identifique para efectos de registro. Sí, señor juez. Licenciada Gemma Guadalupe Chávez Durán, agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya registrados ante la administración de este tribunal. ¿Quién la acompaña? Buenos días, licenciada Katia Rodríguez Arroyo, asesor jurídico de la víctima, con datos de notificación previamente registrados ante este tribunal. Muchas gracias. ¿La persona que se encuentra a su derecha es la víctima? Sí, su señor. Señora, le pido por favor proporcionen su nombre completo ante el micrófono. Roselena Cantufrías, señor. Para efectos de registro y publicidad, informo que la encargada de sala me manifestó que previo al inicio de esta audiencia, usted señaló su deseo de que se mantuvieran en reserva sus datos generales. ¿Es esto correcto? Así es, señor. Bien, señor defensor, por favor, identifíquese. Buenos días, señor juez. Ulises Oteno Torres, defensor penal público con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante este tribunal. Muchas gracias. ¿Quién se encuentra a su derecha es el imputado? Así es, señor juez. Señor, por favor, proporcionen su nombre completo. Sí, señor. Mi nombre es Pedro Ramos Pérez. De igual manera, y para efectos de registro de este acto procesal, informo que el señor Ramos Pérez señaló desde la audiencia inicial que era su deseo que se mantuvieran en reserva sus datos generales. Hecho lo anterior, les señalo a quienes se encuentran interviniendo en esta audiencia que la misma tiene verificativo con motivo de auto dictado el día de ayer por diverso resolutor del tribunal. Ese auto se dictó con ocasión a la presentación de un escrito por el órgano de defensa a fin de verificar un acuerdo reparatorio. Sabiendo la materia de tratar en la misma, le otorgo la oportunidad a quien solicitó este acto procesal a fin de que manifieste lo que su interés corresponda. Señor juez, efectivamente, esta defensa solicita, se apruebe el acuerdo reparatorio celebrado entre mi representado, el señor Pedro Ramos Pérez y la señora Rosalena Cantú Frías, ya que de conformidad con lo señalado por el artículo 188 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos encontramos en el momento procesal oportuno para ello, ya que el señor Ramos, en fecha 10 de este mes y año, fue vinculado a proceso por diverso juez de control por el delito de daños culposos cometido en agravio de la señora Rosalena Cantú, según hechos acontecidos, el día 8 de marzo de este mismo año, delito, por lo cual resulta procedente un acuerdo reparatorio, según lo señalado por el numeral 187, fracción segunda del código antes señalado. De igual manera, señor juez, los daños ocasionados en el vehículo de la señora Cantú Frías, ascienden a la cantidad de 20 mil pesos, según presupuesto emitido por el taller mecánico, el último parche de esta ciudad, cantidad, cantidad, que en esta misma audiencia le haría entrega el señor Pedro Ramos a la señora Cantú Frías, asimismo, el señor Ramos le ofrecería una disculpa a la señora Cantú por el daño ocasionado. Es todo por el momento. Bien, muy amable. Agente del Ministerio Público, ¿qué tiene que manifestar en relación a la solicitud realizada por el defensor? Estamos en total acuerdo con la exposición realizada por la defensa. ¿Asesor jurídico, algo que manifestar? Señoría, no tenemos nada que manifestar, estamos de acuerdo en la propuesta realizada por el defensor. Bien. El de la voz, con fundamento en el numeral 17, párrafo tercero constitucional, en correspondencia al precepto 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, autoriza la celebración del acuerdo reparatorio en virtud de considerar oportuno, procedente, ilícito el mismo. Les explico ahora a la víctima Rosalena Cantú Frías y a usted, señor Ramos Pérez, como imputado, qué es un acuerdo reparatorio. Un acuerdo reparatorio es un acuerdo de voluntades, de tipo convenio, en el que de celebrarse y cumplirse satisfactoriamente implica que se extingue la acción. A usted lo que le debe interesar es que si se extingue la acción, este proceso concluya de manera definitiva. No obstante, si se incumple este acuerdo, pues entonces el proceso continuará como si no se hubiera arribado a acuerdo alguno. Sabiendo lo anterior, me voy a dirigir a cada uno de ustedes a realizar una serie de preguntas y les pido que contesten a cada una de esas preguntas de manera natural. Si ustedes tienen duda en relación a la pregunta que se les realiza, por favor háganmelo saber y con todo gusto el asesor jurídico de la víctima o el defensor les podrán realizar la asesoría correspondiente. Rosa Elena, ¿entendió usted qué es un acuerdo reparatorio? Sí, señor. ¿Usted de alguna manera ha sido obligada, intimidada por su asesora jurídica, por la gente del Ministerio Público, por el defensor, por el imputado o por cualquier otra persona para celebrar este acuerdo? No, señor. ¿Desea usted celebrar este acuerdo con el señor Ramos Pérez? Estoy de acuerdo en llevarlo a cabo. Bien. Señor Ramos, ¿entendió en qué consiste un acuerdo reparatorio? Sí, señor. ¿Ha sido de alguna manera obligado por su defensor, la víctima, la asesora de la víctima, la gente del Ministerio Público o cualquier otra persona para celebrar este acuerdo? No, señor. ¿Está usted en posibilidad de cumplir con este acuerdo? Sí, señor. ¿Se compromete a cumplirlo? Sí. Bien. En virtud de que considero oportuno, procedente, lícito y posible el acuerdo reparatorio, lo autorizo de conformidad con el numeral 17, párrafo tercero constitucional, en correspondencia al precepto 190 adjetivo. Autorizado que fue, procedo a verificar el cumplimiento del mismo, habida cuenta a que advierto es de cumplimiento instantáneo. Señor Ramos Pérez, le pido por favor, a través de su defensor, realice la entrega del numerario por la cantidad de 20 mil pesos a que se obligó a la víctima Cantú Frías. Señora Cantú, por favor, cuente el dinero que tiene en sus manos y manifieste si es correcto. Es correcto, señor. Bien. ¿Usted también se obligó a ofrecer una disculpa pública ante la señora Cantú Frías? Por favor, proceda. Sí, señor. Señora Rosalena, quiero pedirle una disculpa enorme, ya que por ir manejando y mandando mensajes, me pasé el alto. Espero que con el dinero que se le hizo entrega, se cubran todos los daños. En verdad lo siento. Le agradezco que asuma la responsabilidad de su daño y queda aceptada su disculpa. Gracias. Esto me siento, por favor. Verificado el cumplimiento, otorgo la oportunidad a quienes intervienen en la audiencia para que manifiesten lo que a su interés corresponda. Señor defensor, ¿qué tiene que exponer o manifestar? Sí, eso, señoría. Toda vez que este tribunal ha advertido de que mi representado ha cumplido con las obligaciones que contrajo con motivo a la celebración del acuerdo reparatorio, solicito, en ese sentido, se decreta el sobreseguimiento total de la presente causa. Así mismo, por ende, se decreta el levantamiento de las medidas cautelares que diverso juez de control le había impuesto con anterioridad a mi representado. Bien, agente del Ministerio Público, ¿qué tiene que manifestar al respecto? Estamos de acuerdo con la solicitud planteada por la defensa. Al asesor jurídico de la víctima, ¿qué tiene que manifestar? Le otorgo la oportunidad para ello. No tenemos ninguna oposición. Bien, verificado el cumplimiento y existiendo solicitud al respecto por el órgano de defensa a fin de que se sobresea la presente causa penal respecto de la que no existió oposición alguna por el órgano ministerial y la asesoría jurídica de la víctima, procedo a pronunciarme. Así las cosas, declaro extinta la acción penal en la que actuamos de conformidad con el numeral 190 y 485, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Extinta la acción penal, resuelvo el sobreseguimiento total de la causa, según lo permiten los numerales 327, fracción sexta y 329, ambos del referido ordenamiento adjetivo nacional. El sobreseguimiento de la causa tiene efectos de sentencia absolutoria, según lo determina el precepto 328 del ordenamiento procesal en comento. La sentencia absolutoria determina la imposibilidad de volver a perseguir penalmente con motivo de los mismos hechos al imputado en esta causa penal. Así las cosas, basta levantar cualquier medida cautelar que se impuso al imputado, que en el particular fueron la de garantía económica por la cantidad de 10 mil pesos y la presentación periódica de forma mensual ante la autoridad supervisora de medidas cautelares, según lo establece el auto dictado en audiencia inicial de fecha 10 de marzo del año en curso. Instruyo a la Administración del Tribunal, gire el oficio correspondiente a la autoridad supervisora de medidas cautelares, para que tomen nota de dicho levantamiento cautelar en todo índice y registro público y policial en el que éstas figuraran. ¿Alguna otra manifestación, agente del Ministerio Público? ¿Alguna otra manifestación, agente del Ministerio Público?